Ha sido complicado, tal vez iba a ser muy difícil, iba a ser muy peleado, porque lo que significaba este movimiento clásico, no solo, como lo hablamos anteriormente, por el honor, sino porque es el cierre del torneo y en las tablas de progresiones significaba muchísimo, y aparte para que Comunicaciones mandara un mensaje y diera un golpe de autoridad, eso es importante para la confianza, para el cierre del torneo. Claro, el martes, usted lo decía en conferencia de prensa, que hoy iban a ganar y terminan contiendo el triunfo. ¿Cómo se trabajó eso en la semana? Trabajo siempre durante la semana, creo que para un clásico la motivación siempre está presente, pero sí hicimos mucho énfasis en lo que significaba este clásico, y creo que el jugador lo estudió, los jugadores dieron todo dentro de la cancha, por momentos en situaciones difíciles, pero sacaron adelante el trabajo, y eso me deja muy orgulloso del grupo que representamos. Como describe el momento de Frey Pérez, impresionante, ahora creo que eso es algo que me deja muy contento. Al principio había tenido muchas críticas, y él y yo por tenerlo, pero él está demostrando la capacidad que tiene. La ha demostrado desde hace rato, pero a veces lamentablemente creo que no le damos el crédito realmente que no le damos tener. Y estoy muy contento por eso, por él, y por el trabajo que está haciendo en el equipo. Profe, siguiendo con el tema, ¿ya tiene un reporte preliminar de Frey? No, ahora el doctor va a ver, ya está bien por suerte, pero el reporte lo va a dar el doctor. Ya me ha inspirado, pero bueno, va a estar siempre en observación para esperemos que no tenga ningún problema. Profesor, en lo personal, ¿qué sirve? En el clásico, yo doy dos puntos claves. Primero, haber marcado los primeros minutos, y en el minuto 90 ya terminar la victoria. Sí, 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 sí. Creo que era importantísimo, como lo decía anteriormente, también, hacer que el rival también se preocupara por nosotros, ¿verdad? Por momentos perdimos mucho la pelota, y creo que eso hizo que el rival jugara en nuestro campo. Pero cuando generamos la jugada, como dice, el jugador es muy responsabilidad, con un buen pie, entonces hace que el rival se preocupe. Y bueno, a eso apostamos, y por suerte no salió. Hemos hablado en su momento, profesor, el tema de... Ah, perdón, perdón, dale. Profesor, en el ámbito personal, este sería su sexto clásico de visita ganado, cinco empatados y dos partidos. Un número bastante positivo, ¿de cuándo de visita para comunicaciones en los clásicos? Bueno, por suerte, ¿verdad? Es algo que hemos logrado, pero es más el trabajo de los jugadores que el trabajo de uno, de verdad. Creo que uno transmitirle y convencer al jugador de que las cosas se pueden hacer, pero los verdaderos protagonistas dentro de la cancha siempre son los jugadores. Ahora transmitir el hecho de que hay motivación para buscar el liderato, profe, porque le viene a Choapa en la siguiente jornada. No, por supuesto, por supuesto. Y es uno de nuestros objetivos, quedar en primer lugar, ante un equipo que está haciendo muy bien las cosas, y que no nos podemos relajar, ¿verdad? Porque creo que esto nos tiene que dar el impulso que queremos para la parte final del torneo. Profesor, ¿ahora qué mensaje le da la afición que exigía a muchos resultados? La afición exige que se ganen los clásicos y hoy se gana. ¿Qué mensaje le da la afición? Yo siento que lo digo siempre, que apoya a la afición durante un partido, que después cuando el partido termina, puede estar a debut o no, pero durante el partido es importante el apoyo de la gente. Y nosotros tenemos muy claros los objetivos acá en el club, cuando venimos. Se lograron títulos importantes, sabemos que esto no se vive de historia tampoco, pero tampoco somos conscientes de que el equipo tiene que volver a ser campeón. Y necesitamos el apoyo de todos, ¿verdad? Y entonces le pedimos, por favor, que esté con nosotros en los momentos difíciles.